Chiqui, ¿qué haces, ah? Acá ocupadísimo. ¿En Facebook? Bueno, caramba. Oye, Kiara, tú que todo lo sabes, me mandé unas solicitudes de amistad de unas amigas de Empiura, pero no me han contestado las sobradas. ¿Qué por Facebook? Por Facebook, pues. Facebook no es Tinder, Chiqui, ah. Caramba. Te recuerdo que estás casado. Las estoy buscando de practicantes para el programa. ¿Practica? No caigan, amigas, no caigan. Y deja de estar también convocando conductora. Caramba. No hay reemplazo de conductora. Chiqui, escúchame, yo te voy a explicar. Lo que pasa es que a veces te han ignorado. De hecho, ese es el caso. Ya, pero como no te puedes dar cuenta, ahora Facebook te lo puede decir. ¿Ah, sí? Te lo juro. Cuéntamelo, paname. Te voy a enseñar. Porque tengo otras cuatro que también quiero mandar. Voy a hablar con Ivonne. A lo largo de los años, hemos mandado un montón de solicitudes de amistad por Facebook. Y de hecho, algunas han sido ignoradas. Bueno, Facebook ahora te da la opción de saber quiénes no quieren ser tus amigos en esta red social. Y aunque la opción está un poquito escondida, a continuación te enseñamos cómo llegar a ella. Primero, haz clic en el ícono de solicitudes de amistad, que es la figura de las dos siluetas junto al botón de inicio. Luego de lo cual, aparecerán todas las solicitudes que te han enviado a ti. Después, ve a la parte inferior de la ventana desplegada y presiona Ver todas. Luego, ubica el texto que dice Responde las solicitudes de amistad. Y haz clic en el pequeño texto azul que aparece abajo, llamado Ver las solicitudes enviadas. Una vez que hayas ingresado a esta sección, podrás ver la lista de solicitudes de amistad que tú enviaste y que, sea por el motivo que sea, no fueron aceptadas. En esta sección, también podrás cancelar dichas solicitudes. Bueno, no vale picarse porque, como dice el refrán, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo.